miren qué bonito tengo que calcular x y solamente tengo este dato y este indicador que dice que la recta h1 es esta es paralela con h2 que sería esta otra de acá es lo único que me dan información está interesante si quieren intentarlo pausa en el vídeo y si no pues están invitados a ver la resolución está más fácil de lo que se pueden imaginar se puede resolver algo pero yo voy a hacer un procedimiento para que vean que si aplica voy a comenzar haciendo esto esta recta de acá la voy a ampliar hasta acá me queda algo así vean bien acá de igual manera se me forma un ángulo recto entonces también si h1 y h2 son rectas paralelas y están cortadas por esta recta diagonal vean bien eso me indica a mí que esta abertura donde está x vean esta abertura es exactamente esta misma abertura de acá entonces acá también vale x y bueno el ángulo recto yo sé pues que mide 90 grados ahora vean que es sencillo le voy a agregar acá a b y c el triángulo a bc tiene este ángulo externo a él y tenemos dos ángulos internos quiere decir entonces que para calcular x sólo me basta y sobra con aplicar el teorema del ángulo externo que dice que el ángulo externo se calcula sumando los dos ángulos internos están sumando 31 31 con 90 solamente eso y al sumar obtenemos 31 más 90 obtenemos 121 grados y miren así de fácil esto es la respuesta de este jueguito